Después de un intento de fuga en la cárcel judicial de Valledupar, las autoridades tomaron medidas para fortalecer la seguridad y evitar futuras fugas. Ayer de tarde a las 4 y 20 de la tarde se presentó un intento de fuga interna. El PPL venía vestido con ropa deportiva, ropa negra deportiva, pasando por detrás de Educativa, por ahí por el callejón del Patio Ere y Patio Ere de Mujeres y Patio Ere de Caballeros. Yo estaba en el Patio Ere haciendo un recorrido por el Patio Ere de Mujeres y venía el señor, entonces yo le pregunté inmediatamente, ¿Usted qué hace por aquí? ¿Qué está haciendo por acá, por estos lados? Me dijo, fue doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y no me paró bola, pero yo enseguida alerté las alarmas a la garita y al señor Israel para que estuviera pendiente de lo que se presentó el señor. Y era un PPL que se daba en el Patio 4 y se quería fugar. ¿Anteriormente se había presentado esta situación? No señor, por allá en el 2016 se presentó un intento también de fuga, pero nunca más. ¿Qué medidas se tomarán en frente a esta situación? Bueno, ya ayer mismo enseguida lo cambiamos de patio, se hizo la contada en todos los patios, se cambió de patio y estamos enviándole el informe a la dirección general y regional para que ellos tomen la determinación. ¿Hubo algún altercado, algún herido en este proceso o todo salió? No señor, todo fue en calma, gracias a Dios. Él se requisó, se mandó para el patio que se iba, se le hizo la entrevista con los PJ y se mandó para el patio respectivo. ¿Los pabellones entonces tendrán alguna modificación de pronto en frente a esto? Hoy se recorrió en todos los patios y les estuve haciendo el comentario y diciéndoles que no intenten volarse, que mejor paguen su pena a lo que el juez les haya propuesto para que ellos puedan salir y no se vayan a dañar la conducta ni a tener otro proceso. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.